¿Qué es el recorrido de la compañía en Colombia y en América Latina? En la zona andina por ser una zona de alto crecimiento, de un consumo bastante potente en los últimos años y vimos también que había una deficiencia en el envase. Y observamos que hay un envase a nivel de baja calidad, media-baja calidad. También por otra parte en el país se utiliza mucho la bolsa y otros tipos de formatos de presentación diferentes al plástico. Al plástico, digamos, el envase rígido, con las mejoras que un envase rígido tiene actualmente en temas de logística, en temas de presentación y en temas, finalmente, también de conservación y de prestaciones para el cliente. Eso es lo que vimos. Vimos que aquí hemos visto en la evolución en otros países europeos, cómo los países han cambiado de la bolsa o del doy-par a otros envases. No para todos los sectores, tiene que haber variedad en todas las presentaciones. Pero hemos visto que había una baja calidad y sobre todo lo hemos visto a nivel de la impresión. Aquí todavía se utiliza básicamente el offset o lo que es la manga termo encogida, que no presenta un acabado tan premium, tan gourmet. Actualmente en los mercados europeos estamos hablando de un 70-80% de IML, lo que llamamos la impresión In-Mode Labeling. En cambio, aquí en Colombia tan solo hay uno o dos productos en el país que actualmente presentan esta calidad. Por otra parte, presentamos envases con bajos niveles de transferencia de oxígeno, envases que tienen aditivo para congelación y con eso evitamos roturas. Aquí hemos visto que hay mucha rotura en envases. Por otra parte, es un envase totalmente hermético. Y tenemos lo que llamamos también el tamper evidence o el precinto de evidencia de forzado, que es un pequeño precinto y con eso nos evitamos la clásica banda termo encogida, que realmente no es lo más, le resta estética a un producto. Pensando que en Colombia se va a realzar el valor del packaging del envase en la decisión de compra. ¿Desde qué fecha están ustedes en Colombia y a partir de lo que han vivido qué expectativas tienen en un futuro cercano en el país? Pues nosotros llegamos aquí, empezamos con un estudio de mercado, donde vimos todas esas, digamos, oportunidades para nosotros. Entonces vimos que no teníamos ese tipo de competencias y nos decidimos entrar en el mes de junio. Desde entonces tenemos presencia en Bogotá y en Perú. Y nosotros hemos visto que hemos tenido una aceptación grandísima. No ha sido difícil porque ese producto no existe. Hay incluso productores que básicamente creen que solo hay uno o dos proveedores. No han visto más allá. Entonces realmente la aceptación es prácticamente de asombro de las calidades del producto, de las novedades, de las formas y de realmente pensar que con un proveedor o con un producto nuestro se pueden evitar maquinarias para termo encogido, se puede evitar el sello, se puede evitar el foil, que actualmente es una maquinaria que es realmente una inversión. Y por otra parte, diferenciarse. ¿Qué nos puede contar un par de cosas de lo que encontraron en ese estudio de mercadeo acerca del mercado colombiano precisamente? ¿Qué particularidad encontraron allí? Pues encontramos que no se le estaba dando valor al envase. Una particularidad sobre todo es el tema de la estratificación social que, digamos, hace que tengas que dirigirte a cada uno de los segmentos poblacionales. En cambio, en otros mercados, pues normalmente la clase media que es mayoritaria en el país, pues hace que el target pueda ser o esa clase o un producto premium. Aquí hay que trabajar con esos, digamos, esos targets que los clientes, digamos, los productores agroalimentarios, pues realmente también lo tienen en cuenta. Saben realmente su producto, a qué extractor va, y eso pues en principio es una cosa que nos impactó en el estudio de mercado. Cubil, si estoy bien, representa en Colombia a RPC Superfus, que hace parte a su vez del grupo británico RPC. ¿Qué diferencia a esta compañía específicamente en la oferta de RPC Superfus del grupo completo que está en muchos países del mundo? Sí. Pues, a ver, básicamente el grupo Superfus, digamos, su origen son de Norte Europa, Escandinavia y Norte Europa. El grupo Superfus, el grupo Superfus se unió recientemente al grupo RPC de Inglaterra, por tanto, el grupo RPC tiene varios clústeres, digamos. Tiene desde suplado, tiene varios clústeres. Nosotros, básicamente, estamos más asociados al clúster, digamos, de Superfus, ¿vale? Al grupo Superfus, que todavía la central es también la marca, ¿vale? Por ello, nosotros, aquí en el país, aunque podemos realmente estar comercializando toda la base del grupo RPC Superfus, estamos centrados, sobre todo, en plástico inyección, polipropileno y todo en base del plástico rígido, ¿vale? Con unas características y, básicamente, tres, cuatro gamas. La primera es la Unipack, ¿vale? Que es la más clara lista, la gama que tenemos, digamos, más diámetros y más diferentes volúmenes, incluso formatos, ovalados, rectangulares, cuadrados. Y, por otra parte, tenemos, digamos, dos novedades, que serían lo que llamamos Superlight, que es un, digamos, es un envase, digamos, de poco peso, ¿eh? Y, por otra parte, tenemos lo que llamamos, te voy a mostrar, que recientemente tuvo un premio, en 2014, tuvo un premio de packaging, ¿vale? Entonces, este producto es lo que llamamos Superlock, tiene otro tipo de cerrado, tiene un tipo de cerrado con un clic, se abre realmente, dándole, así, un torque, que le llaman aquí, ¿vale? Y, aquí estamos presentando, realmente, un envase con alta barrera. Digamos, la tecnología IML, lo que llamamos en moldeo o in-mold labeling, actualmente ya le da una cierta protección, pero se le va a añadir, digamos, una otra capa de Evo, que permite tener, realmente, bajos OTRs, por tanto, una alta, muy alta barrera, ¿vale? Entonces, estos envases, pues, normalmente, se destinan más a productos que llevan pocos conservantes y que, gracias a esta alta barrera, pues, se consiguen, pues, conservas a muy largo plazo. ¡Gracias!